Antes de salir de tu casa tienes que tomarte un tiempo para pensar cómo puedes atraer más dinero. Como siempre, yo recomiendo todo lo que yo hago. Por eso quiero que en este momento coloques algo fácil que sé que tienes en tu casa en tus zapatos antes de salir a trabajar. O sea, estás listo, estás preparado, te levantas, quizás estás tomando desayuno y tú dices, tengo que salir a trabajar, voy a colocar algo en mis zapatos. O quizás en la tardecita, después de haber almorzado, no tengo que salir a hacer de repente un pendiente, a pedir un préstamo al banco, voy a colocar esto en mis zapatos. O quizás ya en la tardecita, estás también haciendo un negocio y dices, no, yo voy a colocar esto en mis zapatos porque de todas maneras me tienen que decir que sí. ¿Y qué es lo que vas a colocar? Fácil y sencillo. Quiero que tengas siempre guardado, siempre, que guardes, puede ser en un recipiente, muchas hojas de laurel. Porque con las hojas de laurel podemos hacer infinidad de rituales mágicos. Pero en este caso, todas mis laureles que yo tengo guardados, voy a empezar a utilizarlos. El día de hoy, primero, ¿en dónde? En mis zapatos. Si tú quieres salvar todas tus que horas, si tú quieres que cuando vayas a un lugar que no impréstamos fácilmente, o alguien empiece a darte las oportunidades de trabajo, simplemente brillar y tener ese éxito, te voy a dar este teléfono. En tus zapatos, al salir, coloca hojitas de laurel. Pero, cuando tú consigas esas hojas de laurel, que siempre les digo que tienen que estar súper, súper impecables, que no pueden estar rotas, que no pueden estar, obviamente, deterioradas, porque después no funciona la mafia, vas a colocar el monto de ese dinero que te quieres conseguir. ¿Por qué? Porque así empezamos a llamar al universo para que, obviamente, no se entienda y diga, sí, ese dinero te va a llegar. Así que, ¿cuál es este gran secreto? Tener muchas hojas de laurel guardaditas en tu casa y utilizarlas siempre. Este es el gran secreto. Antes de salir a tu empresa, a trabajar, coloca tus hojas de laurel en el zapato. Yo tengo las mías. O sea, justo el día de hoy me toca cambiar, porque ya hicieron su trabajo. Déjame en los comentarios si te gustan estos rituales más concretos.